El grupo delictivo La Línea es la facción principal del cártel de Juárez. Opera principalmente en el estado de Chihuahua. Esta célula está integrada en su mayoría por ex-policías. En el 2021 formó alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación para así ganarle territorio al cártel de Sinaloa. Entre sus actividades está por supuesto el narcotráfico, el homicidio, el secuestro y el tráfico de armas. Esta célula delictiva recibió un duro golpe la semana pasada cuando fue detenido por la patrulla fronteriza en Presidio, Texas, Sergio N., alias el Menchaca o el Robin. ¿Quién es el Menchaca? Era el jefe delictivo del grupo en la región de Ojinaga, ciudad situada a las orillas del río Bravo, justo en la frontera con Estados Unidos y que por supuesto es un lugar clave para el trasiego de drogas y de armas en el sentido opuesto. Este hombre tenía también el control en diversas zonas como Coyamel, Sotol y Aldama. Es considerado el principal generador de violencia en esa zona y aún se desconocen los cargos que enfrenta en Estados Unidos. Gracias por ver el video.